¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla Pues yo estoy viendo estar aquí con ustedes otra vez Es otra semana más y otra semana de sesiones de fotografía Esta vez estoy con Alondra, Valdivia, ella es Alondra Y ella va a ser la modelo de hoy Son las 5, bueno casi las 5 de la tarde Y está a punto de llegar la hora dorada El momento ha llegado Y vamos a hacer una sesión rápida Como de 5 a 7 de la noche Vamos a aprovechar las luces de aquí del centro Casi no las aprovecho con una modelo Y eso es lo que vamos a utilizar ahora Algo que tengas que comentar, algo no sé ¿Quieras decir? Pues no, espero que salgan súper bonitas las fotos y ya ¿Y ya? Te aseguro que van a quedar muy cool Ni más por estas horarias que salen ahorita Hermosas vas a ver Solo hay que encontrar ahorita los lugares adecuados Para que podamos empezar a hacer las fotos Así que ni más vueltas al asunto Y empieza con el intro Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno va, ahorita la cortamos y continuamos con esta sesión. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!